Aruba Kaiso, Anzo Karamolol Aruba Kaiso, Anzo Karamol ¿Estás listo? Melody 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 Que me de besta 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 Chalo Besta 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 Best 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 Mon Method 쉬 Join in the jam, join in the jam, oh boy, I tell you love me But wait to do, come together, I have a good time And chop it in like, hey, so they are Oh, oh, salva yo filen Man a filen go, man a filen la Hey, let me in Oh, oh, salva yo filen Man a filen go, man a filen la Sona, Sona Yeah A filen go, this is Caspar A filen la Oh, oh, a filen la A filen la Come again, come again, come again Long time, people wait to chop up you Jammin' feelin' sweet, jammin' to the beat Hey, I tell you love The people wait to post the wine, right there on the street Swipe feelin' to his, hey, so they are Oh, oh, salva yo filen Man a filen go, man a filen la Hey, let me in Oh, oh, salva yo filen Man a filen go, man a filen la Mипi de br one Daby de br one Scusar A filen a flora A filen it Oh, oh, a filen dic Ccusar A filen das Música Toma, gona, gona A filen boy Ya me llaman viay de baño La mía de baño Voy a tener yo a fila en go A fila en night Ya me llaman soca suta de rosa A fila en night Vida vida a fila en eso sí A fila en night Uva de mi hijo, yo te lo va de sí Chompe de jam, cuando yo batam Eso afloja Chompe de jam, cuando yo batam Eso afloja A fila en night Chompe de jam, cuando yo batam Eso afloja Chompe de jam, cuando yo batam Chompe de jam Oj, oi, 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 ay, ay, ay A fila en night A fila en night A fila en night Oj, oi, 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 ay, ay, ay A fila en night A fila en night A fila en night Cuando ya me va a cañer o A fila en night Recigo a rumbo a pelando o calor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!